¡Suscríbete al canal! Para mí la figura de Red Sociedad fue el portero, Donaldo Morales. Yo creo que ambos estuvieron bien, ¿no? Pero le damos, digamos, más determinante. Le damos un mayor mérito. Mérito. En el empate... Cuidado, cuidado porque... Esa última de Calderón. No, no, de acuerdo, pero estoy viendo el volumen, la cantidad de ocasiones que tuvo que salvar Donaldo Morales. A eso me refiero. Dos grandes acciones de los porteros, ¿de acuerdo? Sí, sí. No, no, no. Creo que se mostraron a la altura. Eso es lo que uno espera. De ese último hombre que debe evitar, en todo caso, que caiga la portería del equipo. Ahí está el centro de Arlington Gutiérrez. Y no le entra bien al balón tampoco el atacante Jerry Palacios. Y aquí está la jugada del gol, ¿no? Qué jugada. Se encuentran dos jugadores habilidosos. Y después, lo de Lobo, que sigue la acción. La pelota rebota. Miren, tiene la paciencia, la calma, el control para dar ese cabezazo sutil. Y encontrar en ese momento el 1 a 0. Parecía que Platense se iba a ir al descanso con la ventaja. Es interesante lo de Lobo porque no deja caer la pelota. Sino que, de cabeza, para sorprender, logra primer toque. Ahí está cómo llegaba entonces el gol del empate. Se descuida la defensa de Platense, centro de Roby Matute. Primero el pase. La habilitación de Cristian Altaminano para Roby Matute. No tiene nadie quien no marque. Está solo Jerry Palacios y establece el empate. Fíjate qué pasa si se le da el pie ese pase. No tiene la progresión. No. Que al final la jugada aprovecha Jerry. ¡Gracias!